Yo lo que no quiero es que después van a ser los maureños, Guatemala nos está matando a nuestra gente, porque de repente va a haber algún enfrentamiento de mareros o de población con mareros en la línea fronteriza, yo pido que no vayan a tomar represalia a ustedes contra mi gente que se quiera defender, por eso lo estoy avisando, el vergazo a tiempo es avisado, y si el marero está avisado es su camote si viene a chingar mi gente. Yo pido que toda la gente salvadoreña decente, pues bienvenida a hacer su mandado aquí a Guatemala con su familiar, pero bien identificado, pero si el marero que me anda chingando o gente que me anda chingando de acá salvadoreño, después no quiero ir a razones. Lo que usted lleva en su pantalla en este momento sale la persona que habíamos dicho salvadoreño, quien está siendo trasladado por agentes investigadores de la Policía Nacional Civil, usted lo lleva en su pantalla en este momento, observen ustedes. Este es un objetivo de alto valor al cual Policía Nacional Civil le da seguimiento a través del intercambio de información que tiene con las autoridades del vecino país de El Salvador. Bienvenidos al show del Rincón Digital, mi nombre es Jake y te pido que pongas atención al video. El Salvador macheteado de una mano. Entonces, yo lo que no quiero es que después van a ser salvadoreños, Guatemala nos está matando a nuestra gente. Porque de repente va a haber algún enfrentamiento de mareros o de población con mareros en la línea fronteriza. Yo pido que no vayan a tomar represalia a ustedes contra mi gente que se quiera defender. Por eso lo estoy avisando. El vergazo a tiempo es avisado. Y si el marero está avisado, es su camote si viene a chingar mi gente. Yo pido que toda la gente salvadoreña decente, pues bienvenida a hacer su mandado aquí a Guatemala o con su familiar. Pero bien identificado. Pero si el marero que me anda chingando o gente que me anda chingando de acá salvadoreño. Después, no quiero ir a razones. Yo sé que están los derechos humanos. Yo sé que lo estoy hablando a nivel internacional. Yo sé que estoy en directo. A mí no me importa. Pero yo voy a defender mi vida y la de mi pueblo. Y aquí nos vamos a defender todos. ¿Estamos de acuerdo, señores? Así es que yo quiero dejarle, antes de darle la palabra al señor gobernador, quiero darle la palabra al comisario departamental y luego a mi representante del ejército que vela por nuestra soberanía y nuestra seguridad también en nuestro municipio. Son dos temas importantes. El mandato del ejército. Molluta, por ser fronterizo, es soberanía y seguridad. La policía, seguridad ciudadana. Entonces, yo quiero darle la palabra en el orden del gobernador. Ya que en estos momentos están capturando y llevando a Satorre Tribunales a un pandillero peligroso de la Mara Salvatrucha. Adelante. En el lugar, lo que usted lleva en su pantalla, en este momento, sale la persona que habíamos dicho salvadoreño, quien está siendo trasladado por agentes investigadores de la Policía Nacional Civil. Usted lo lleva en su pantalla en este momento. Observen ustedes, Edwin Monroy, ¿de quién se trata esta persona tal como se los habían dado a conocer? Efectivamente, licenciado Marvin, amigos televidentes, este es un objetivo de alto valor al cual Policía Nacional Civil le da seguimiento a través del intercambio de información que tiene con las autoridades del vecino país de El Salvador. Esta persona es identificada por las autoridades como Wilman, Wilfredo, Alfaro, Acosta. Esta persona ingresó al país de manera irregular, escapando de las autoridades de El Salvador. Policía Nacional Civil está atenta a todo este flujo migratorio y precisamente evitando que ingresen pandilleros salvadoreños a nuestro país. Se realiza la investigación, el seguimiento, se coordina con el Ministerio Público. Se realiza este allanamiento y la aprehensión de este peligroso pandillero salvadoreño. Muchas gracias, escuchemos parte de la clase. En mi canción con ellos, no sé nada de ellos. Amigo, ¿te habían dicho que estabas a base de tiempo acá o acabas de entrar a Guatemala? Oh no, desde diciembre estoy aquí, ok. ¿No es que hayas salido huyendo de El Salvador? En ningún momento. ¿No te estabas escondiendo acá en Guatemala? No me estaba escondiendo acá. ¿Qué hacías acá en Guatemala? Nomás estaba asistiendo a una iglesia, estaba buscando una manera de rehabilitarme, ok. ¿Habilitarse de qué? De las pandillas, de la delincuencia. Ser una persona para buscar una readaptación a la sociedad. ¿Cuántas personas has asesinado? Nunca he hecho eso. ¿Has asesinado? Tampoco, no me gusta eso. Mi familia me ayuda a salir adelante. ¿No tenías una clica acá en Guatemala? En ningún momento. No tengo comunicación ni nexos con ningún pandillero de aquí, de Guatemala. Se hablaba que tenías órdenes de por parte de pandilleros guatemaltecos. Desniego de eso. En ningún momento yo no tengo órdenes con nadie aquí. ¿Tenés que te manden para Salvador por la ley que está ahorita? Tal vez por las leyes que tienen ahorita, más sin embargo, yo no soy prófugo de la justicia de ningún país. Y mi delito aquí tal vez es andar tapuado y andar indocumentado. No le he hecho nada a nadie. Muchas gracias, han escuchado ustedes parte de las declaraciones del detenido en este preciso momento, pues será trasladado a tres tribunales y posteriormente, pues, el proceso para su reparación para hacia El Salvador. En este momento trata de sacar en este lugar a esta persona detenida, como usted lo lleva en su pantalla. En este preciso momento parte de la información, investigación positiva por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil. De esta forma continúan porque han dado a conocer de que se tiene investigaciones en varias personas, pues, y eso tomando en cuenta sobre lo que se tiene en las investigaciones en contra de más pandilleros que se esconden en territorio guatemalteco. De esta forma lo harán en esta zona, como zona 5 y en otras zonas del país, donde estarán ellos dando a conocer los detalles de detenciones acá. También se ha hablado de personas, otras personas, dos más fueron detenidas en este sector, esta cobertura que nosotros les llevamos desde este punto que usted observa, amigos detenentes, compañeros, en Estudios Centrales, parte de lo que se está llevando acá en este momento. De la sección de delitos contra la vida, le da seguimiento. Este peligroso pandillero salvadoreño, como ustedes han escuchado, pues, acá se está retirando peligroso el lugar donde nos hemos entrado nosotros conjuntamente con la Policía Nacional Civil para llevarles toda esta cobertura desde este punto para que usted pueda, bajo fuertes medidas de seguridad, es trasladado a un juzgado correspondiente esta persona. Es muy difícil el acceso y para poder salir, como usted lo puede observar, difícil la situación en este sector porque hay varios vehículos y a la expectativa por parte de la Policía Nacional Civil, quienes algunos mantienen perros acá, los K9, también personas quienes se mantienen sus fusiles ante cualquier posible fuga que quieran dar o rescate de esta persona, este pandillero en este sector. Es parte de lo que podemos mencionar. Tenemos que salir por lo peligroso de este lugar donde nosotros también tenemos que acompañar a la Policía Nacional Civil. Luis Raimundo. En la parte de la información que nos trae a Marvin García es como lo llevamos hasta su pantalla, hasta su hogar, precisamente la captura de este peligroso pandillero, huyendo tal vez de las políticas del Salvador en relación a la guerra que se le han declarado a las pandillas dentro y fuera de las cárceles. Pero vamos a analizarlo en este momento con el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado Clavería, cuando hablamos de una captura, de un peligroso, pandillero, que ha dicho cosas que definitivamente hay que analizarlas porque dice que no viene huyendo de ningún país, pero que su problema es estar indocumentado. Definitivamente ese es un delito, estar indocumentado en un país, pero está tatuado completamente del cuerpo, similar a los capturados, a los más de mil capturados en El Salvador en los últimos siete días. Pues vea, esto era predecible, Axel, efectivamente las políticas de persecución penal y de combate a las maras en El Salvador producía esto, un desplazamiento hacia Guatemala de sus líderes para poderse mantener fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas. Por lo tanto, el trabajo que tiene que estar haciendo la Policía Nacional Civil en Guatemala es de persecución y de bloqueo y de contención en las fronteras para evitar que se siga metiendo mucho más maderos a Guatemala. Si quieres más videos iguales al que estás viendo, síguenos y te notificaremos cuando salga el próximo, y no te olvides de compartirlo. Chao.